Hola, ¿qué está pasando? ¿Estamos otra vez en Llazar? Espero que ya habéis visto el otro vídeo A ver, y el portal Vámonos Con la parte 2 Guachua, chaval Venga, vamos, ¿no? Tú primero Sí, tú primero Que me da miedo A ver si hay agua Ah, no, no, no Así sí que me da Te llamo por Snapchat ¿Por qué? Dime tu nombre Me llamo Pablo No, pero para el vídeo, un segundo Sí, vale No, pero para el vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.